Fue para muchos una jornada caótica. El Censo 2017 no cumplió con las expectativas que millones de ciudadanos esperaban. Y es que pese a cumplir con no salir de casa entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde, miles de ellos no fueron censados. A esto se suma la desorganización de la jornada, la falta de empadronadores, los actos delictivos registrados y la falta de planillones y stickers para censar a los ciudadanos. Precisamente el material utilizado durante la jornada fue uno de los puntos que más polémica generó. Y es que en los polos y stickers se publicitaba la Universidad César Vallejo, casa de estudios, cuyo dueño es el ex y quizá eventual candidato a la presidencia del 2021, César Acuña. Encima se den el lujo de que los encuestadores lleguen con la propaganda de la entidad y no con la identificación del INEI. O sea que, y que además en el sticker de la casa suya le pongan el nombre de la universidad. Eso es la utilización de la estructura del Estado peruano para fines particulares. Eso es una malversación a donde ustedes vean. Pero sin duda lo más preocupante es el convenio entre la mencionada universidad y el INEI. Tal como se lee en este documento, el Instituto Nacional de Estadística e Informática se compromete a entregar a la universidad la base de datos con los resultados definitivos de los censos nacionales 2017. Ante esta crítica, el domingo por la noche el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, señaló lo siguiente. Siempre la empresa privada ha estado presente en las etiquetas de vivienda censada y acá hay un ejemplo. Cientos de empresas a nivel nacional se han sumado a la difusión, a la promoción de los censos nacionales. El compromiso de la institución ha sido bastante abierto y transparente. Los censos nacionales del año 2017 serán colocados para el uso irrestricto de universidades, institutos, municipalidades, gobiernos regionales, instituciones en general. Sin ningún privilegio de entrega de información a ninguna institución ni empresa privada. Sin embargo, dicha respuesta no convenció al congresista Prista Jorge del Castillo, quien propuso que el convenio sea anulado. Eso no es aceptable. Yo creo que hoy día el jefe del INEI debe dejar sin efecto el convenio con la César Viejo. Me dice que también las otras universidades, sí, pero las otras no tienen candidatos presidenciales, pues. Esta sí. A través de un comunicado, la mencionada Casa de Estudios se pronunció indicando que el convenio firmado es estrictamente académico, señalando que la data del censo será utilizada para fines académicos y de investigación. En tanto, algunos parlamentarios exhortaron a Aníbal Sánchez a renunciar al cargo. En 15 días creo que acaba todo este proceso. Después de los 15 días, el presidente del INEI debe renunciar por incapaz. Esa es la palabra, incapaz. El jefe del INEI, obviamente, es el responsable de todos estos hechos. Sin embargo, para otros legisladores, el Poder Ejecutivo también tiene directa responsabilidad con las irregularidades del censo 2017. Demuestra que esto se ha hecho con una enorme incapacidad, improvisación y con una falta de tino por parte del gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que es el principal responsable. La congresista Marisa Glave exigió respuesta del por qué se tuvo que realizar un convenio con la César Vallejo, cuando es el Estado el encargado de cubrir los costos del censo 2017. Yo creo que la responsabilidad principal, lo digo, es del señor Zavala como ex primer ministro y como ministro de Economía. ¿Por qué? Porque ha puesto al riesgo a una institución importante como el INEI a tener que someterse a un conjunto de convenios para poder cubrir costos que el Estado peruano debió cubrir. Aníbal Sánchez será citado en las próximas semanas ante la Comisión de Fiscalización.